Creo que comenzar un proyecto propio, la parte difícil de comenzar un proyecto propio es encontrar por dónde comenzar, cómo comenzar y en muchos casos con quién comenzar. Mi nombre es Alan Díaz y hoy nos vamos a sentar con un artista urbano que empezó, que tiene una historia muy interesante de cómo empezó, de hacia dónde se dirige y nos puede explicar un poco más este ámbito, este mundo de, en este caso, la música, de comenzar una carrera artística, pero además, cuáles son los secretos y la mejor manera de empezar este proyecto. Así que sin más, quiero presentar a Benjamín Nay, mejor conocido como Benay. Él es un artista urbano y nos acompaña hoy para hablar de su carrera, de cómo empezó, de sus proyectos y más o menos explicar qué proyecto tiene en mente para, en este caso, poder ayudar a muchos artistas. Así que sin más, Benjamín, Benay, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, Benjamín, sin más, sin más perámbulo, quisiera preguntarte, o mejor dicho, quisiera presentarte a la audiencia de Claro y Directo, más o menos que nos expliques un breve resumen, quién eres, a qué te dedicas, de dónde vienes y cualquier otra cosa que quieras agregar. Claro, yo soy, mi nombre artístico es Benay, soy un artista de Cuernavaca, Morelos, este, no nací aquí, pero crecí aquí y casi toda mi vida he estado por acá. Este, yo soy un artista de música urbana, específicamente hip hop, trap, y pues llevo varios años en este, en este rollo, ¿no? Entonces, en eso andamos. Entonces, tú dices que eres de Cuernavaca, Morelos. Así es. Así es, ok. Tú trabajas desde ahí, tú, este, tú, básicamente tú resides ahí, tú tienes tu base laboral desde ahí. Sí, aquí, aquí tengo mi estudio musical en Santa María, este, donde yo hago todo, este, de cero. Yo soy, bueno, además de ser artista, de rapear y de cantar, yo produzco mis canciones, también produzco canciones a otras personas. Ok, perfecto. Entonces, vamos, vamos por donde. Dime, ¿cómo empezaste tu carrera artística? ¿Cómo, cómo nació este sueño? Eh, pues hace varios años, eh, bueno, desde que, desde que estaba chiquito me gustaba mucho, eh, la música. Mi, mi mamá, este, tenía un restaurante y todo el tiempo tocaba música de todo el mundo, este, que se llama World Music, así, música de todos lados. Ok. Entonces, desde muy, muy pequeño fui expuesto a muchos tipos diferentes de música, pero más o menos como a los, eh, once. Empecé a producir en un programa que se llama Fruity Loops, este, FL Studio. Ok. Este, y de ahí ya me fui y, pues, empecé primero produciendo, este, hasta que me lancé en el 2019, ya formalmente como artista, ¿no? Ok, entonces, básicamente, has, has estado trabajando en, en tu música desde los once años, o sea, esto no nació de repente, o sea, desde los once años ya veías qué es lo que, a lo que te querías dedicar y qué es lo que querías hacer, ¿no? Pues, pues, no estoy, no estoy tan seguro si era como, veía que eso era lo que me quería dedicar, pero, este, pues, era como, era como un hobby, ¿no? Me gustaba mucho hacer, eh, mi música, me gustaba mucho trabajar en eso, este, y, y, pues, tenía otras, otras cosas que me gustaban. Me gustaba mucho patinar, este, con patineta, ¿no? Este, pero, pues, llegó un punto donde, como que, por ejemplo, dejé la patineta, dejé muchas otras cosas que, que, pues, que, que realmente, que realmente eran hobbies, y esta, esto de hacer música era la única cosa que, que nunca dejé. Entonces, una vez que me di cuenta de eso, como, fue como cuando tenía 18 años, dije, ¿sabes qué? Pues, me tengo que dedicar a este pedo, porque, o sea, es lo único, lo único que no he dejado. Ya, ok. Entonces, no sé, no sé qué más hacer, ¿no? Entonces. Sí, sí, sí. Pero sí. Se puede decir que es tu vocación, ¿no? Es tu, es tu llamado, por así decirlo. Exacto, exacto. Entonces, tú dices que cada los 18 años es cuando ya, por fin, dices, voy a dedicarme a esto. Aquí, creo que una pregunta importante, y creo que la clave en todo esto, o bueno, una de las claves sería, ¿en qué momento diste el primer paso? ¿Cuál fue el primer paso que dices, este fue lo que me encaminó en esto? El primer, pues yo creo que desde que empecé a producir, o sea, cuando, cuando agarré a los 11 años, cuando agarré la computadora y me compré, de hecho, aquí arribita tengo, este, todavía tengo el, el disco pirata, que compré de, del programa Eiffel Studio, este, lo compré en el centro de Cuernavaca, en la plaza de la, de la tecnología. Digo, no, no en la plaza, en la plaza, digo, bueno, no importa, pero, el caso es que compré ahí el, el disco, este, lo instalé en mi computadora y, pues, empecé a trabajar. Yo creo que ese fue el primer paso realmente, porque una vez que me, que me metí a eso, no había nada más que me gustar, no me gustaba, la verdad es que, me gusta, nunca, nunca me encantó como jugar muchísimos videojuegos o, este, nada, nada más, o sea, me la pasaba nada más de la computadora haciendo, haciendo bits, haciendo música, ¿no? Yo creo que ese fue el primer paso, o sea, una vez que me clavé con eso, pues, ahí ya, ¿no? Pero, pero, más, como más a futuro, yo creo que a los 18, más o menos, fue cuando dije, a ver, ya tengo que hacer esto de lleno, ¿no? Ok. Este, pero sí. Entonces, tú a estos 18 años, dices, vamos con esto de lleno, ¿qué hiciste para llegar a donde estás ahorita? Es decir, ¿trabajas con alguna disquera, con alguna publicadora, con algún sello? ¿Empezaste completamente solo? ¿Cómo te financias? Cuéntanos todo eso, por favor. Claro. Pues, mi proyecto de Benay y mi disquera, de hecho, financiamos el proyecto, ¿no? Mi disquera se llama Young Cat Records y es un, es como una disquera colectivo donde tratamos de impulsar a ciertos talentos en los que creemos, este, y que queremos ayudar, ¿no? Bueno, pero yo nunca, no tengo ahorita, por el momento, no tengo, este, como una, una disquera más grande respaldándome o, y por mucho tiempo fue así, ¿no? Digo, ahorita ya tengo más estructurado, ya tengo un equipo de trabajo, ya tengo un equipo de video, ya tengo, este, un estudio musical, pero, pues, no, no, no siempre fue así, ¿no? Tuve que, tuve que trabajar un, un buen para conseguir las cosas que tengo ahorita, este, de hecho, me fui, me fui a Estados Unidos a trabajar como unos, no sé, unos, como unos dos años y ahorrar dinero nada más así, no salía a echar desmadre, no, no hacía nada, me quedaba nada más a trabajar y, pues, regresé con una, la nota y, pues, me armé mi estudio, ¿no? Ya, ok, o sea, trabajaste, ahorraste e invertiste todo lo que habías ahorrado en, en tu propio estudio, básicamente. Exacto, exacto. Ya, perfecto. Dime, ya, ya tienes tu, tu, tu estudio armado, ya tienes tu proyecto en mente, dime, empezaste tú solo, te sentaste enfrente de tu computadora, empezaste a producir música, eh, tenías ideas claras, ¿cuál es el proceso de composición? Eso podemos ir yendo parte por parte, pero, digo, ya que tenías tu proyecto armado, ¿qué, qué es lo que, qué es lo que empieza a mover todo eso? ¿Cómo, cómo empiezas a moverte dentro de la industria de la música? Eh, es una pregunta medio larga, pero, eh, pues, yo siento que lo, lo más importante siempre, lo más importante, sí, lo más básico es la música. Ok. Tú, y digo, claro que hay muchos artistas que han logrado, este, con música malísima, llegar muy lejos, ¿no? Pero, pero eso, eso realmente es por, por la exposición que le han dado mediante, como un fondo financiado, ¿no? Entonces, yo siento que lo más importante, lo más, más, más importante que todo es la calidad de la música, ¿no? Ok. En la industria de la música. La calidad, así, 100%, ¿no? O sea, necesitas tener contenido de calidad, y mucha gente comete el error de, de lanzarse como artista luego, luego, sin, como antes, haber trabajado, como muchas maquetas o cosas así, o, o ya, ya hacen una canción y ya se creen acá, este, Bon Jovi, ¿me entiendes? Entonces, el chiste, el chiste es que, que, pues, que trabajes, que chambées en tu, en tu desmadre, este, que te equivoques, y, y que sigas haciendo música y haciendo música hasta que la calidad de la música sea realmente como... Profesional, ¿se puede decir? Profesional y tangible, sí, no, o sea, que un, que sea, que sea algo así realmente, realmente muy bueno, ¿no? Y, 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 y ese es un error que comete mucha gente. Yo, por ejemplo, eh, no me lancé como artista hasta el 2019, ¿no? Ok. Entonces, 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 realmente nada más llevo como casi dos años, ¿no? En este, en este rollo, ¿no? Ya, ok, pero, 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 me tardé mucho y, y ya tenía maquetas, ya tenía cosas hechas, pero no las había sacado porque yo no sentía que todavía estuvieran donde yo quería que estuvieran. Ya, ok. Y dime, una vez que, que ya te lanzas como, como artista, una vez que, que ya, ya estás trabajando en este proyecto como de tiempo completo, de, ya, ya eres Benay, básicamente. ¿Cómo, cómo te estás dando a conocer? O sea, ¿cómo, porque es claramente mucha gente que está escuchando esto que quiere, que quiere pegarla grande? Seguramente, lo que, lo que quieren saber, lo que quieren encontrar es esa, es ese secreto, es esa manera de, de, de poder darse a conocer y hacerse viral y, y pegarla en todos lados y que todo el mundo escuche su música. Ese es el gran sueño, ¿no? No, no, si, no, si no me equivoco. Claro, sí. Entonces, ¿qué, qué, qué, qué puede hacer uno como artista para, para poder darse a conocer mejor? Eh, pues hay muchas, hay muchas cosas, ¿no? Y, yo siento que, bueno, hay dos puntos que quiero tocar. Primero es, es que, yo siento que la gente se enfoca mucho en, en redes sociales. Este, como en tratar de crecer en las redes sociales, que digo, sí es necesario, claro que es necesario crecer en las redes sociales, ¿no? Pero yo pienso que, yo pienso que las conexiones que tienes con la gente son mucho más importantes que un seguidor. Entonces, si yo puedo tener, si yo, si a la gente me, me conoce a través de mi trabajo y a través de, de, como conexiones más reales, este, eso va a ayudarme mucho más a que tenga tantos seguidores, ¿me explico? Y, y se ven muchos casos de artistas que no tienen ninguna presencia social y de pronto trabajan con un artista más grande, este, porque son sus amigos o lo que sea y se explota, ¿no? Entonces, yo siento que, que hay dos, dos cosas, o sea, es la, para tener exposición necesitas tener contactos y para tener esos contactos necesitas salir y tener relaciones con, con la gente, ¿no? O sea, hablar con la gente, establecer, sí, como relaciones y amistades con, con gente, ¿no? En general, yo siento que eso es mucho más importante que, que las redes sociales y mucha gente le da más importancia a esto de las redes sociales, ¿no? O sea, los estresan mucho y se quedan atorados en, en cómo, cómo llegar a mil seguidores o cómo llegar a no sé qué en tanto tiempo, ¿me entiendes? Pero eso no te sirve realmente, porque lo que quieres es tener fans. ¿Y qué son los fans? Es gente que realmente respeta lo que haces y que les gusta tu trabajo, ¿no? Entonces, si no creas esas relaciones con la gente, ¿cómo esperas que, no? O sea, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tú dices aquí, la, la clave sería conexiones. Y, y también podríamos decir que, o sea, las redes sociales, al final de cuentas, sí podrías servir para algo, porque una cosa es exponerte en las redes sociales, o sea, crear como tu imagen y publicarte. Y otra cosa es que a través de las redes sociales te des a conocer, hagas conexiones, este, cercanas con la gente. Porque, por ejemplo, eh, Claro y Directo somos un, un proyecto que, por ejemplo, ahora en época de pandemia, eh, muchos trabajamos de manera remota. O sea, todos trabajan desde su casa, hacen home office. Pero gracias a las redes sociales, eh, WhatsApp, Zoom, todas esas, puede haber conexiones, aunque no son cercanas o no son presenciales, son, este, a través de, de las redes, ¿no? Entonces, creo que se puede decir que las redes sociales sí te pueden ayudar para eso, pero no significa que, que, que con las redes sociales vas a crear eso. Sino que vas a, es mejor tener contacto cercano con la gente para poder moverte, ¿no? En este, en este ámbito. Claro, claro. Digo, en este momento de, en este momento de pandemia está, está muy complicado, eh, la verdad, este, como, de estar en contacto constantemente con la gente, ¿no? Entonces, obviamente, sí tienes que darle un poco de, de eso a la, a la, como a, a Instagram y a TikTok y lo que tú quieras. Pero yo, lo que me he dado cuenta es que, como que cuando, cuando menos piensas en cómo hacerle para crecer, y nada más estás haciendo lo tuyo y estás como siendo tú mismo y estás, este, como enfocado en tus proyectos, ahí es cuando, cuando la gente se acerca y cuando, cuando te llegan más seguidores y cuando te llegan más fans, que cuando, cuando tú estás así como buscando y viendo como, si, si pongo este post así, si le pongo este filtro y si le pongo este hashtag, o sea, esas cosas ya, no, la verdad es que no nos sirven mucho, ¿no? Yo siento que, entonces, aunque, aunque sí, en estos momentos, este, como que nos ayudan las redes sociales, yo siento que, aún así, las conexiones siguen siendo lo más importante. O sea, aunque sea, aunque sea a través de redes sociales, lo mejor es tener una relación con, con la gente, ¿me explico? Ya, ya, sí, sí, sí. De que, llegar y decirles, oye, te puedo ofrecer esto a cambio de esto, o cómo, cómo te ayudo con esto, o cualquier cosa así, ¿me explico? Ok. Y eso, eso es a lo que te lleva como, más lejos, lo siento. Ya, perfecto. Pues, de hecho, creo que esto que acabas de mencionar nos lleva al siguiente punto, que es, antes de la entrevista tú me estabas platicando sobre tu, sobre tu sello, estabas diciendo que, que has fundado como tu propio sello y que con eso estás publicando tu propia música. Me estabas platicando, realmente, de el, el, el proyecto de tu sello, la intención de tu sello. Platícanos qué, qué, qué es, qué intención tienes o qué, qué proyecto tienes a futuro con este sello. Eh, pues, los planes a futuro realmente es, como conquista total del género, pero, eh, no, no tanto, como de una manera, como, no sé, como agresiva, monopólica de la, de la que suena así, sino, más bien, lo que queremos hacer es, es ayudar a la, a la gente, ¿no? Este, yo sí creo que, yo creo que hay mucha gente que tiene muy pocos recursos, este, pero que es muy talentosa, ¿no? Y, y yo lo sé porque yo estuve ahí, yo estuve ahí donde no tenía, no tenía un micrófono para grabarme, tenía, tenía que grabar en mi teléfono y cosas así, y hacía cosas chidas, ¿no? Pero yo decía, no lo puedo llevar al nivel profesional, o sea, es muy difícil, ¿no? Porque no lo tienes, entonces, todo cuesta mucho dinero, ¿no? Los micrófonos, el estudio, el, todo, todo, pues, hasta los programas de la computadora cuestan muchísimo dinero. Sí, 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 sé de lo que hablas. Yo entiendo, yo entiendo ese, como ese problema que tiene la gente de no tener acceso a, a que les graben un video, por ejemplo, o a que, o no tener acceso a, a los fondos suficientes para, para, este, grabarse, ¿no? O grabarse con algo de calidad. Entonces, realmente lo que queremos hacer en mi sello es, este, ayudar, encontrar, encontrar a talento que realmente, sea increíble, porque no solo, no solo estamos buscando a cualquiera, ¿no? Estamos buscando a gente que sea realmente increíble, este, y si no tienen los recursos, dárselos, me explico, apoyarlos con lo que sea para, para que logren sus objetivos, este, y puedan salir de, de, de cualquier percance en el que estén, ¿no? Y es que, dado así, la verdad es que aquí en Cornavaca hay en modelos, hay mucha inseguridad, mucha violencia, ¿no? Lamentablemente. Como que también, sí, también esto, pues ayuda, como, impulsar, como, este, o sea, hay gente que, hay gente que realmente no tiene, no tiene de otra que andar, pues, moviéndole y, y josoleando, entonces, pues, yo siento que, que como apoyarlos, de cierta forma a que, a que busquen otro camino, si es que tienen lo que se necesita, y hay mucha gente que tiene, que tiene las ganas y el talento, entonces, nada más hay que encontrarlos para apoyarlos, ¿no? Ok. Porque, de hecho, ahora tocas otro tema importante. Eh, voy a, voy a piraterar una frase sonadísima, es un meme a este punto que es, hay talento, ¿no? Solamente falta apoyarlo. Pero. Sí, exacto. Creo que es diferente decir que vas a abrir, no sé, un espacio para que cualquiera pueda llegar, cualquiera pueda hacer lo que él quiera y, este, y a ver si la pega. Y creo que es otra cosa decir que vas a abrir un espacio especial donde va a llegar gente que quiera trabajar, que, que, que tenga talento o, o lo quiera desarrollar y que está dispuesta a, a estar, por ejemplo, en tu caso, dos años, eh, talachando antes de que pudiste haber salido a, a, al público como Benay, ¿no? Bueno, entonces, eh, diríamos, tu intención es buscar ese, por así decirlo, diamante en bruto entre tanto, entre tanto, este, en tanta bruma. Es decir, estás, estás llamando a la gente que realmente la quiera pegar. Sí, no, y, 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 que, no solo que la quiera pegar, porque todo, todo el mundo la quiere pegar, ¿no? Más bien, este, gente que, que traiga las ganas de, de trabajar y que, y que se vea, ¿no? Porque yo, yo soy una persona muy trabajadora, la verdad, este, soy muy dedicado, este, me desvelo trabajando, soy organizado, este, entonces, como que también, también se necesita eso, ¿no? Porque una persona puede ser extremadamente talentosa, pero si no tienes la ética de trabajo, no, no, simplemente no, no funciona, ¿me entiendes? Ok, sí, te entiendo perfectamente. Pues bueno, eh, más adelante, un poquito más adelante, vamos a, vamos a hablar de cómo, cómo pueden encontrar a tu sello, cómo pueden contactarte a ti. Y, eh, porque ahorita quiero, eh, pasarme, eh, para la parte final a, a tu carrera, a tu, a tu, a tu trabajo. Eh, si, si nos permites, podremos pasar en este momento un, un clip de una canción que tú quieras, este, promover. Y ahorita regresamos con, dale, con todo lo demás, ¿vale? Estoy mamadísimo, que mires, wey, cuando voy por la banqueta me saludan, eh, me lo mueves en TikTok, mami, sacúdele, rebotando, ya tú sabes que aquí es ley. Estoy mamadísimo, que mires, wey, cuando voy por la banqueta me saludan, eh, me lo mueves en TikTok, mami, sacúdele, rebotando, ya tú sabes que aquí es ley. Quiero que te subas a la troca, ya no hay excusa, hoy te toca. Pues bueno, ahí lo tenemos, este, un trabajo de, de Benay. ¿Cómo, cómo se llama la canción, Benay? Estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo, buenísima. Y, este, bueno. Estoy mamadísimo. Eh, es, es, es una, es una probadita de, 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 de lo que, de lo que Benay trabaja y produce. Este, ¿cómo, cómo podemos encontrarme desde ti, Benay? ¿Dónde podemos escucharte? Eh, pues en todas, en todos lados, este, redes sociales como Soy Benay, en Spotify y, este, plataformas de streaming como Benay, nada más, ¿no? Benay, sería B, E, N, A, I, y latina, ¿no? Exacto, B, E, N, A, y latina. Perfecto, y para los que están viendo en, en video, ahí lo tienen, lo tienen en pantalla. Y, como, digo, dinos, ¿cómo se llama tu, tu sello? Mi sello se llama John Cat Records. John Cat Records. Lo pueden buscar en, en Google, aquí en Cuernavaca y les aparece. Perfecto. Este, todo, para la gente que está viendo en redes sociales, vamos a dejarle el link aquí abajo y, este, y se los pueden conectar. Pues, bueno, eh, Benay, creo que, creo que sería, sería todo. ¿Algo más que quieras agregar? Eh, no, 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 no. Pero, bueno, la única cosa es que, muchas gracias a ti, muchas gracias a, a ustedes, lo que estás haciendo está muy chido, este, y estaría bueno que más gente se les acerque para, para trabajar en, en esto y, y también que se acerquen con nosotros, ¿no? Porque, igual, como ustedes, como, tanto como ustedes están buscando, este, apoyar a, a la gente y apoyar al talento local, nosotros igual. Entonces, este, de ambas formas que se acerquen y nos digan que nos cuenten su historia y veamos que se arma, ¿no? Perfecto, me parece perfecto. Entonces, este, sí, olvidaba comentarlo. La gente que quiera acercarse a ti, contacta directamente a ti por todas las redes sociales que, que, que tengas. Claro. Perfecto. Entonces, este, ya les sigo yo. Aquí abajo vamos a dejar todos los links a las cuentas de, de Benay y, este, y, si la quieren, si quieren, este, encontrar su espacio en este mundo del, este ámbito artístico, yo creo que sería un buen lugar, ¿no? Para, para empezar, creo yo. Siempre se tiene que empezar por algún lado, siempre. Entonces, pero bueno, este, Benjamín, Benay, muchas gracias. Esperamos, eh, saber pronto de, de ti. Y, este, y esperamos, no sé, que en, en unos años o meses incluso, este, tengamos muy buenas noticias sobre tu proyecto y, y todo lo, todo lo demás. Claro que sí. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Gracias.